Por ahí, tienes que estar metiendo, todo el mundo tienes que estar parado Hay que celebrar la vida ahora Para demostrar que estamos vivos, que estamos respirando, hay que brincar todo el mundo Así que, ¡Satana! ¡Nos fuimos brincando! Ok, estamos bien, estamos bien Ahora hay que brincar más, por ahí tienes que brincar Por aquí tienes que brincar, allá arriba tienes que brincar Si no entiendes español, you have to jump Because we are celebrating life If you don't jump, it's because you're dead Y que no brinde porque está muerto, ¿vamos? Así que, vamos a disfrutarnos de este brinco como si fuera el último ¡Nos fuimos brincando! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!